No quiero estar en este soñado Liberte por una buena cosa Que soy sincero de verte No quiero ya no quiero olvidarte Tus ojos están escritas ¿Se va a grabar? ¿Se va a grabar? ¿Se va a grabar? ¿Se va a grabar? No quiero estar en este soñado ¿Cómo dice eso? No quiero estar en este soñado Solo están escritas Sólo son dos más besos No quiero porque es lo que siento No quiero ser eso ¿Se va a grabar? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!